Guadalajara, México, Federico del Toro, padre del cineasta Guillermo del Toro, ganador del Oscar, murió hoy a los 90 años en Guadalajara, oeste de México, de una enfermedad nefrológica que lo tuvo hospitalizado más de una semana. El gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, le expresó sus condolencias a la familia de del Toro mediante un mensaje en Twitter, lamento profundamente el fallecimiento del señor Federico del Toro, padre del cineasta Guillermo del Toro. Mi más sentido pésame para toda la familia, que pronto encuentren resignación, manifestó el gobernador, el director de la multipremiada cinta, La Forma del Agua, llegó a Guadalajara, capital de Jalisco, desde el pasado 18 de julio para estar cerca de su padre, de 90 años de edad quien se encontraba grave por complicaciones en los riñones. ¡Gracias!